A continuación vais a ver unas declaraciones en el Parlamento Andaluz de la Presidenta de la Junta de Andalucía. Todo ello viene precedido a esas declaraciones de una campaña por parte de alcaldes del Partido Socialista y periodistas afín a este régimen que ha implantado en Andalucía. En una campaña de incitación a la violencia y de odio hacia mí, porque a algunos no les gusta cómo me expreso y las palabras que utilizo para calificar a los que mienten, como es el caso de esta sinvergüenza de Presidenta. Os dejo primero el vídeo que lo veáis entero. Voy a seguir demandando las 35 horas, claro que sí, las voy a seguir demandando de la mano de los sindicatos y de los profesionales, porque ¿sabe cuál es su diferencia entre usted y yo? Que usted le da carta de naturaleza en esas manifestaciones a quien ataca a taxistas, a periodistas, a profesionales, a quien insulta, a quien lleva querellas a los tribunales que después quedan en nada. En cambio yo dialogo, me siento, rectifico en aquello que los ciudadanos no entienden y cumplo con mi tarea. Bueno, pues Susana, vamos a dejarnos de polla. Vamos a ir analizando cada una de tus palabras. La primera. Porque ¿sabe cuál es su diferencia entre usted y yo? Que usted le da carta de naturaleza en esas manifestaciones a quien ataca a taxistas. Fijaros, primera mentira. Y esto es grave. Nosotros, en Andalucía, en Granada, hicimos una manifestación el 15 de octubre. Para que lo sepáis todo y sepáis lo que ha pasado. El gremio de taxistas, su presidente, nos autorizó a poner unas pegatinas cumpliendo la normativa y siendo completamente ilegales en las aletas traseras derechas de los taxis, donde ponía manifestación por una sanidad pública digna. Susana Díaz vino a inaugurar no sé qué leches al Parque de la Ciencia, con su querido alcalde y lameculos Paco Cuenca. Al ver esas pegatinas, ordenó que se retiraran. Y el alcalde ordenó al jefe de la policía local, que ahora están echando el culo para atrás uno y otro, cada vez nos dan una versión, que se retiraran algo que era legal. Solamente porque una tipa como esta presidenta estaba encorajinada de que se pusiera eso en los taxis. Pues un taxista salió en las redes diciendo que la culpa no la tenía Paco Cuenca. Lo utilizaron, como han dicho fuentes cercanas a él, escudándose en que era ilegal poner esas pegatinas. Yo lo desmonté en un vídeo y puse todos los papeles que cumplíamos todas en la ordenanza. Y lo llamé lameculos y gilipollas de turno. Ese vídeo ha sido borrado de las redes. Y después de eso, se genera una campaña de incitación a la violencia y de odio hacia mí, llamándome de todo. Pero lo peor es que me llaman nazi. En ningún momento, Susana Díaz, canalla, usted, que coño usted, tú Susana, tú, que eres una mentirosa compulsiva, dices que yo estoy atracando a los taxistas. Cuando yo solo insulté y señalé a un taxista, a un responsable de unas afirmaciones que él hizo en las redes sociales y que vienen hiladas por ti. Esa es la primera mentira. Eso es muy grave. Y eso acabó. Acabó el otro día con unas amenazas, unas pintadas, en la puerta de mi casa. ¿Dónde había una diana con una foto de mi hijo? Y que esta canalla y degenerada de presidenta ni ha condenado. Pero pasamos a la segunda mentira. A periodistas, a periodistas, a profesionales, a quien insulta. ¿Qué periodista, Susana? ¿A qué periodista he insultado yo? Dice un nombre. Periodista que tú has manejado a fines a tu régimen e incluso muchos parejas de personas que están en tu lista ejerciendo concejalía y puestos en el PSOE, en el que tú manejas, porque tú no tienes la valentía de decirme a mí que mientes. Esos periodistas que me han llamado homófobos, racistas, fascistas y que yo, a esos ilustres artículos, simplemente he hecho un comentario como vaya gilipollas o vaya cabrón el que dice esto de mí sin conocerme. Los que me achacan intereses ocultos que no has demostrado y que no puedes demostrar y lo único que te queda es atacarme a donde más me duele, a mi familia. Es muy grave y os pido que compartáis todo esto. Pero es que ahora viene la tercera mentira y donde se demuestra que los asesores que tiene son ridículos y donde se puede evidenciar la tela de araña que puede ser que ella haya metido mano en la justicia ante todo lo que vamos a denunciar. Escuchad. Profesionales, a quien insulta, a quien lleva querellas a los tribunales que después quedan en nada. En cambio yo dialogo, me siento, rectifico en aquello que los ciudadanos no entienden y cumplo con mi tarea. Susana, hija mía, yo no he puesto ninguna querella en ningún tribunal. Yo he puesto una denuncia que no es igual que una querella en la fiscalía que ha archivado a una fiscal. Además, con causas que ella justifica verdaderamente graves para la población de Granada. Y esa denuncia que se ha archivado, nosotros vamos a presentar una querella criminal con nombre y apellido. Y Susana Díaz, tampoco he presentado ninguna querella en la segunda denuncia. Una denuncia es unos hechos que están ahí y que un juez tiene que pronunciarse. Las querellas las voy a poner ahora. No tienen ni puñetera idea de lo que dice. A esta altura, y además los que están detrás te aplauden esos apesebrados y estómagos agradecidos que tienes como chupósteros. Te aplauden una barbaridad que acabas de decir. Y Susana, si tú dialogas con la mentira, ustedes, españoles, andaluces, pónganle los calificativos a una presidenta que miente más que habla y que dice además al final que los ciudadanos ha rectificado en algo que los ciudadanos no han entendido. Es decir, Susana, derogas una fusión donde hay corrupción, donde hay recortes y privatizaciones y dices que los ciudadanos no entienden eso. Pues lo único que puedo decir es que a mis seguidores, a todos los andaluces, simplemente que me digáis, que me digáis qué clase de calificativo os lo pido le puedo poner a una persona que está presidiendo una comunidad autónoma como Andalucía, mintiendo de esa manera y no ha rebatido ningún dato, nada de lo que he dicho, solamente se escuda en mi forma. iros a tomar para que no me lo quiten el vídeo, sabéis a dónde se van a ir a tomar. Yeah!